hola qué tal amigos sean bienvenidos a una edición más de backstage deportivo aquí en el canal de la familia cubana hoy tenemos como invitado a una gran estrella del voleibol cubano directamente desde grecia el pasador inolvidable raidel y el resuelo bienvenido a la familia cubana radio realmente raidel que están haciendo ahora porque a ver la gente que sigue el bolígol sabe hasta cierto punto dónde estás pero aquellos que se llegan el bolígol solamente de selecciones en cuba se perdieron un poco la huella la pista y nuestra raíz del resuelo ahora como bien dijiste al inicio ahora me encuentro aquí en grecia jugando esta temporada actualmente fue cinco años en italia en diferentes clubes y tres años ahí en turquía y sobre tu carrera en italia quiero hablar un ápice aparte porque quizás poca gente lo sabe tú hasta cierto punto parecía que tenías que haber que dejar el bolígol por una condición médica estuviste hasta creo que fue del corazón un problema de cardiovascular si mal no lo recuerdo que aquello te afectó creo que un momento dado tuviste que terminar tu relación contractual con el club que estabas en aquel momento y a mí por ejemplo me fue bastante gratificante saber que volvías al bolígol luego después de unos años en grecia cómo fue ese periodo cuando recibiste la noticia que te dijeron oye lo mejor tienes que parar ya no puedes jugar más y cómo te vino el mundo en ese momento si eso fue el año pasado jugando en el club de piacenza alguien en italia nada eso fue una noticia un poco difícil no pero bueno con la ayuda del doctor mío en italia pudimos resolver este problema en el cual tuve que hacer durante un año diferentes pruebas pruebas de esfuerzo para ver cómo reaccionaba el corazón en circunstancias como decir de de estrés y nada hice alrededor de para no engañarte alrededor de 10 exámenes de eso con la con la máscara en boca para sin sin oxígeno para ver cómo trabajaba el corazón y ya hasta que el médico me dio el arte y gracias a este año puedo jugar aquí ya estoy sin ningún tipo de problema vamos directo al grano y vamos a donde todo comenzó quién fue la primera persona que se encargó de llevar rey del resuelo a una cancha de bolígol la primera persona fue feliz porque allá donde yo vivía en alamar teníamos jugamos bolígol callejero con una cerca en el medio y ese entrenador pasaba sea vivía cerca de donde vivía y pasaba todos los días por ahí por 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 la casa porque vivía cerca hasta que un día ya me invitó me hicieron unas pruebas y desde ese entonces entré a la al aire en sexto grado en sexto grado y de ahí empecé a trabajar con él ese fue el entrenador que me enseñó a a dar los primeros pasos en bolígol aprender la bolígol a rematar a todo oye quien recuerda rey del resuelo en en su paso por la selección nacional y creo que a nivel de clubes también aunque ya creo que un poquito más calmadito sabía que rey del resuelo era el vamos a decir el jugador más volátil que tenía aquella generación yo creo que tú tienes el récord de tarjetas amarillas y rojas en la escuela nacional de bolígol con los árbitros eras el tipo que le daba de dónde salió el carácter ese de rey del resuelo tan explosivo dentro de una cancha si yo te diré la verdad yo fuera de la casa de la cancha soy una persona normal dentro cuando entro ya como que se cuerpo se te se te transforma entiendo y ni nada siempre me ha gustado vivir lo que lo que más me gusta hacer vivirlo al máximo cerco siempre de de dar de transmitir esa energía a mis compañeros y es de ahí esa explosividad esa ese carácter en algún momento ese tipo explosividad te buscó algún problema o algún encontronazo por medio con algún otro rival porque yo recuerdo que tú eras de o sea a veces los pasadores hacían la clásica jugada engaño de tirar la plata para el otro lado pero tú rematabas y en lo que todo el mundo se ponía a gritar para atrás o sea para su propia cancha porque los árbitros te prohiben gritarle al jugador enfrente como que a raíz de las veces se le olvidaba eso algo algún momento se te buscó algún problema en el en la cancha eso sí a veces la misma calentura del partido lleva siempre algunos encontronazos en el día de hoy también pasa acá pero eso lo he tratado de ir mejorando cada año que pasa no porque ya hay un momento que el árbitro se pone para ti como decimos nosotros y no te vas a vivir oye volvemos al aire esa escuela todo el mundo tiene una definición clásica sea el niño sea niña esa escuela te forja carácter y te hace ser muchos dicen hombre o mujer antes de tiempo porque te enseña a ser independiente a fomentar valores a te enseña supervivencia hasta cierto punto como lo y como la viola y el resuelo bueno en el tiempo mío decimos que estuvo con simón muchos años ahí y nosotros no teníamos taloncillos y nos tocó entrenar por la tarde es igual desde las dos de la tarde hasta las 4 o 5 de la tarde y el cemento y el cemento temporal imaginar a esa hora el sol bajo circunstancias difíciles porque además teníamos dos o tres pelotas para 12 o 13 personas y era difícil era difícil ahí teníamos que parar cada cierto tiempo porque el sol no te dejaba aparte de los dolores de rodillas y todo eso fue una etapa linda pero a la vez fue dura y aprendimos mucho aprendido mucho porque prácticamente tuvimos que madurar tuvimos que afrontar varias dificultades que había en la escuela de las pelotas del mismo tabloncillo que no teníamos pero bueno eso nunca nos frenó y mira gracias a eso hoy somos jugadores profesionales me comentaste que compartiste la aire en aquellos años con roberland y simón y yo tuve la oportunidad creo que ya unos meses entrevistarlo y él me habló de algo de algo muy peculiar que existía en la aire y era la liga de las literas había dice que un torneo de voleibol interno en el cubículo pero con literas de por medio como como tú me cuentas en la liga de las literas porque dice simón que aquellos partidos eran que sacaban chispas y hasta se jugaba la merienda en aquel momento muchachos en eso me voy a decir así como dice simón éramos dos contadores una litera de por medio y nos jugábamos una tostada un vaso de refresco y la pelotica hacíamos las peloticas de espadarapo y ahí nos divertíamos la pasamos y jugábamos eso o jugábamos jugábamos el huequito de la chapita con la tapita de espumite cola y jugábamos la pelota nos divertíamos bastante ahí pasamos años inolvidables en el año 2007 llegó una renovación grande de la selección cubana de voleibol en parte tiene que ver con orlando samuel que vuelve a tomar las riendas del equipo nacional muchas figuras jóvenes llegan al equipo entre ellas tú primero quiero que me hables de ese inicio de rayela y resuelo ya con la casaca de la selección nacional mayor cómo era acostumbrarse a un sistema de entrenamiento nuevo porque orlando samuel bien se sabe que no se parece a ningún entrenador todos los entrenadores tienen sus libritos pero la no se puede tener el suyo marcado cómo era para ti llevar todo ese momento eso fue fue difícil porque ya cuando no es lo mismo en el equipo juvenil ya cuando pasas a mayores ya es una es una o sea es otra cosa al principio nos costó trabajo porque tuvimos que prácticamente quemar etapas entiendo pasar de juvenil al equipo nacional sin haber dado paso por paso pero bueno al principio no nos costó trabajo acostumbrarnos al ritmo que nos decía samuel a las cosas que samuel queríamos que nosotros hiciéramos porque en aquel entonces teníamos 17 18 años éramos demasiado jóvenes para para cantar esas cosas así tan rápido y como te decía al principio nos costó trabajo pero ya después que que nos unimos que el equipo entendió lo que quería lo que el entrenador nos queríamos que hiciéramos fue lindo fue lindo yo creo que esos cinco o seis años en el equipo nacional con samuel fueron muy bonitos los aprovechamos mucho y tuvimos muy buenos resultados sobre todo fue una progresión yo diría bastante bastante acelerada un creo que un empuje muy grande yo creo que ustedes llegan cogen tercer lugar en unos juegos panamericanos si mal no recuerdo creo que fue en río luego van con prolimpio que no clasifican pero era un equipo muy verde la verdad no se le podía pedir muchísimo más pero comienzan los resultados en liga mundial comienza cuba a volver a la élite esa de la liga mundial en un momento donde no existía un equipo vamos a decir que acabara con todo el mundo porque tanto Brasil con Rusia perdían como Italia perdía con todo el mundo que lo mismo Serbia te aparecía con un equipazo que Bulgaria le ganaba a los grandes o sea era era una etapa linda hasta ese punto en el bolígol porque había muchos equipos en top élite y Cuba se vuelve a reinsertar como era quizás para ti que tú viviste sentado en tu casa aquella época de los 90 donde se vivía históricamente y uno decir coño esto esto es en la papa esto es en la caliente ahora eso fue un sueño hecho realidad porque como bien tú decías de verlo una cosa es verlo sentado en el televisor y otra cosa es estando ahí entiendo y como te decía éramos bastante jóvenes pero éramos a la vez maduros porque como tuvimos que quemar etapas nos adaptamos a ese proceso bastante rápido como te decía al principio nos costó el trabajo pero ya después no fue fácil para decirte la verdad porque teníamos muy buen equipo y sobre todo muy buen cuerpo técnico cuando uno es pasador uno tiene que tener quizás un poquito la mente más abierta que todos los jugadores del equipo tiene que o sea pensar como se dice vulgarmente leer el libro del equipo contrario para administrar las jugadas a ver a quién le va a dar la bola ¿Quién era el tipo más confiable que tú decías brother coge bola que eso que tú vas a resolver? en aquella etapa era Simón Simón era nuestro ícono nuestro símbolo era nuestro capitán era la persona que en el momento cero se le podía dar la pelota y después apareció León que a pesar de su corta edad le dio muy buena mano a Simón para mí eran los dos jugadores fundamentales en aquel equipo nacional el año 2010 marcó el regreso de Cuba a un gran torneo como el campeonato mundial del año 2010 Italia ese campeonato mundial fue de locos al principio ni siquiera se estaba transmitiendo en Cuba pero cuando empezaron a ganar los cubanos porque yo creo que ustedes empezaron y se fueron por la vía más complicada para llegar a la final porque ustedes creo que perdieron en la fase de grupo perdieron un juego se fueron para otro grupo que cayó desde la muerte creo que estaban compartiendo con Rusia y con Serbia no sé una locura de esas pero salían las noticias Cuba pasa y Cuba pasa y Cuba pasa hasta cuando fue el momento que ustedes dijeron oye nos metimos en medalla estamos dentro porque yo recuerdo un juego espectacular creo que fue no recuerdo si fue en semifinales cuando fue contra Serbia fue un juego totalmente espectacular aquel juego marcó el inicio ya después yo creo que la final fue otra cosa Simón me comentaba que que creo que ya se veían debido a la inmadurez ya se veían que habían logrado todo y quizás eso le pasó factura en la final pero tú que eras eufórico ¿cómo veías ese pasito pasito de llegar de llegar de llegar y y cuándo llega el momento que me lo estoy creyendo? estoy ahí bueno te diré nosotros cuando fuimos al mundial éramos el equipo más joven de de ese también y sinceramente el objetivo era llegar a lo más lejos de que podíamos debido al inmadurez en comparación con los demás equipos pero bueno cuando nos dimos cuenta que verdaderamente podíamos llegar era cuando le ganamos a ese partido a a buscar y a 3 a 2 allá en su allá en Italia si mal no recuerdo y teníamos que enfrentando en semifinales a Serbia que era el equipo que más trabajo nos costaba ganar porque nosotros en la etapa de regular le ganamos a Brasil le ganamos 3-2 a Brasil pero Serbia en cada torneo nos eliminaba y bueno ya nos hicimos una reunión en el cual dijimos bueno cada vez lo más difícil era haber llegado hasta acá entre los cuatro más grandes del mundial de la competición y ahora nos toca el rival bueno te diré nosotros cuando fuimos al mundial éramos el equipo más joven de de ese también y sinceramente el objetivo era llegar a lo más lejos de que podíamos debido al inmadurez en comparación con los demás equipos pero bueno cuando nos dimos cuenta que verdaderamente podíamos llegar era cuando le ganamos a ese partido a a buscar y a 3 a 2 allá en su allá en Italia si mal no recuerdo y teníamos que enfrentando en semifinales a Serbia que era el equipo que más trabajo nos costaba ganar porque nosotros en la etapa de regular le ganamos a Brasil le ganamos 3-2 a Brasil pero Serbia en cada torneo la juventud la calidad que tenía ese equipo cubano llamó la atención más de un scout ¿cuántas proposiciones le pasaron por por delante a Ridel el resuelo de chava quédate echa para acá no vire ¿cuántas veces? No, tuvimos 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 bastante o sea en realidad como que se quedaran no pero había equipos o sea entrenadores de diferentes clubes que estaban interesados en 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 hacernos las contestaciones lo que pasa que en en aquel entonces no había esa posibilidad que tienen ahora los jugadores del equipo nacional pero en sí de decirte que te quedara nunca nunca tuvimos esa posibilidad si había entrenadores como te dije antes que estaban interesados en que nosotros jugaramos en su en su equipo en el año 2010 marca el punto de inflexión comienza vamos a decir las pedidas de bajas masivas a la selección nacional por X o por Y razón en aquel momento entre uno de esos jugadores que se va estás tú o sea creo que se fue vamos a decir quizás la columna vertebral del equipo creo que salió Robert Landis Simón primero Iván Drillal luego posteriormente creo que salió Simón luego creo que sales tú detrás y anteriormente se había ido Mike Sánchez el ruso y bueno otros jugadores que habían ya decidido tomar otro camino todo bien sabe que todo voleibolista cubano que pide la baja a la selección nacional le dan dos años de sanción de inhabilitación y no puedes jugar ni siquiera profesionales simplemente vete para la casa y espera ahí en esos dos años tengo Simón me comentó que lo vivió entre comillas un poco bien porque ya tenía medio apalabrado un contrato y vivía de eso pero se le dificultó por ejemplo lo que era la construcción de la casa Fernando Hernández estuvo vendiendo whisky y yogurt como me decía él ¿qué hizo Raidel el resuelo? yo sinceramente esos dos años fueron difíciles yo mayormente lo que me entretuve era haciendo un poco de ejercicio yendo al gimnasio saliendo o sea haciendo cosas que para para que pasaran esos dos años porque fueron o sea se dice fácil pero esos fueron dos años verdaderamente para mí los más largos de mi vida porque ya no o sea no podía entrenar no podía hacer lo que yo quería pero bueno al final pasó fueron duros pero al final pasaron cuando uno pasó quizás de ser protagonista del movimiento deportivo cubano porque el bolígol movía masas en Cuba pero es un tipo conocido en la calle no es menos cierto en esos dos años cuando alguien te vio en la calle y te preguntaba ¿cómo era para un hombre que fue vamos a decir hasta cierto punto ídolo decir no estoy jugando o cómo reaccionas a la gente que te dice coño y por qué tú no estás jugando ya qué pasó y cómo uno agacha la cabeza y uno mira para otro lado o busca qué excusa darle a esa persona para no lastimarla y decir me pasó esto nada ya en aquel tiempo cuando se empezaron a ir los primeros jugadores ya la gente se imaginaban que nos estábamos yendo para poder desarrollar nuestra carrera profesionalmente ya que en aquel entonces no había esa posibilidad y nada la gente muchos me daban ánimo muchos otros me decían que volviera a la selección otros me decían de que verás que de aquí a unos años ustedes van a tener la posibilidad de Cuba lo va a o pueda llamar para poder reintensarlo en el equipo nacional así eran varias varias preguntas que me hacían las personas vamos a hablar de esa reintensión un poquito más para adelante porque fuiste quizás trending topic en el año 2000 no recuerdo si fue 2019 fue trending topic aquello 2018 pero tú vamos a ir al mundo profesional tú has tenido una carrera envidiable a nivel profesional Turquía Argentina Italia Grecia ahora mismo se me escapa algún que otro país pero en todos has ganado títulos tanto en la Argentina ganado títulos incluso hasta continentales incluso premios individual como jugador uno siempre cuando sale a competir profesionalmente y a medirse con otros contrincantes uno tiene una idea hasta cierto punto de qué tan bueno es tú cuando lograste todo lo que has conseguido en tu carrera que miras la vitrina tú dices yo podía lograr esto tú dices logré más lo que esperabas yo siempre contento siempre estoy de lo que ha alcanzado hasta ahora pero cuando uno mira a la vitrina como tú dices que me siento frente a ella digo este es el resultado de tantos años de sacrificio ese sacrificio que vengo haciendo desde la IE hasta ahora y ya lo que pienso es eso no pienso en más nada ahora mismo estás en Grecia un lugar que la afición es bastante complicada por así decirlo los aficionados en cualquier deporte en Grecia son bastante eufóricos incluso creo que hace unos años no recuerdo si fue Mani Uriarte o Jiménez que decía que en un clásico para latinar los aficionados empezaban a tirar sillas al terreno ¿cómo tú has vivido en Grecia esos derbys ¿cómo se dice? Bueno acá tuvimos uno con Olimpiaco que fue la final de la de la Supercopa griega y eso fue una locura cuando le ganamos a esa gente los aficionados empezaron a tirar botellas a uno de los jugadores de ellos le quemaron el carro esa ganó aquí los clásicos y como tú dices eso no es un clásico 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 es Olimpiaco Panathinaik eso es una locura cuando juegan esos dos equipos ves los carros de policía las ambulancias afuera si llevan eso con pasión vamos a lo trendy hace unos años salía la noticia en todos los medios Roblandi Simón Michael Sánchez Rayel y Resuelo regresan a la selección nacional hasta ahora creo que lo único que se ha podido concretar de Simón Michael Sánchez en aquellos momentos cayó la lesión de la espalda esperaban su recuperación a lo mejor quizás entre ahora que está volviendo no se sabe aún todavía pero el Resuelo fue el único que que no entró no voy a decir que dijo no porque no conozco los detalles internos que es lo que pasó por eso quiero preguntarte ¿qué fue lo que sucedió para que tú dijeras que no y los demás sí? en sí yo no dije ni que sí ni que no ahí tuvimos una reunión pero en aquel entonces porque ¿qué pasa? que yo la liga acá cuando uno la termina aparte es muy larga es muy dura porque tienes que viajar para aquí incluso tienes que jugar diferentes torneos y si el equipo al que tú estás participando a lo mejor tiene que jugar la Challenge o tiene que jugar la Champions es decir que te mueves mucho en el año en el año haces alrededor de 30 o 40 partidos es muy fatigoso como decimos nosotros y entonces después reincorporarte a un equipo nacional prácticamente no tienes descanso o sea terminas la liga y te tienes que recuperar al equipo nacional después terminas el equipo nacional y te reincorporas de nuevo a la liga entonces eso lo pensé mucho y eso es muy complicado muy complicado porque yo veo a los jugadores esto con los que yo juego que se tienen que reincorporar a su selección y dicen que eso eso es muy fatigoso muy fatigoso muchos de ellos se tienen que perder la liga profesional porque vienen lesionados con su equipo nacional entonces yo le dije que aparte que en ese momento también estaba en la construcción de mi casa allá en Cuba y no lo había terminado también tengo varios niños entiendes y no podía dejar a mi mujer solo con esos niños aparte de los abanditos por eso fue que le dije que en ese momento que no podía entrar a la selección se rumoraba que era por temas de dinero como bien se sabe la selección nacional exige hasta cierto punto porcentaje y se rumoraba que tú dijiste que no por temas de dinero que no estabas de acuerdo con el dinero en sí no no fue por el tema de dinero ni fue por algún desacuerdo que ellos impusieron alguna regla que a mí no me gustaba en sí no tuvo que nada con eso en sí el problema fue por lo que te expliqué anteriormente ese año que tú no regresas al siguiente año viene el Prolímpico para los Juegos Olímpicos de Tokio Cuba pierde estrepitosamente 3-2 ante Canadá cuando ya tenía la clasificación en el boleto en el bolsillo no sé si viste el partido o no pero sé que tuviste que haber visto las reacciones eso sí aunque no hayas visto el partido tuviste que haber visto las reacciones te sentiste hasta cierto punto diciendo si yo hubiera estado ahí hubiéramos ganado porque yo sé yo sé que Simón estuvo buscando pasador después que no podías entrar tú incluso creo que se habló hasta con Leandro Macías para que para que viniera porque hacía falta un pasador y hasta cierto punto esta experiencia porque creo que lo único experimentado ahí era Simón el resto eran muchachos jóvenes que no te pasó por la cabeza el bichito de decir coño si hubiera estado ahí hubiera llegado al fin a unos Juegos Olímpicos sí sí exacto sí eso hablé con Simón cuando porque creo que estaban ganando incluso 2 a 0 a Canadá Canadá le ganó después los otros no al final me sentí un poco con culpa entiende porque al final dije yo coño si yo yo podía haber estado ahí a lo mejor si hubiera estado ahí a lo mejor hubiéramos ganado partido a lo mejor lo hubiéramos perdido como todo pero bueno eso son como se va a ver como deciste son situaciones que que pasan o sea son chetas que tú tienes que hacer en la vida igual en el en tu carrera deportiva uno siempre tiene un tipo cuando uno es pasador el que se queja porque nunca le gusta la bola que le da o sea la quería más alta la quería más acá hay otro que te la resuelve como quiera que tú tiras para allá y dices lo que te tiré fue aquello vaya ni quiero mirar lo que te tiré para allá y la resuelve ¿quién era el tipo que tú decías coño este se me queja por todo y el que tú decías este como quiera que se la mande la manda para allá ¿en el equipo nacional? sí en el equipo nacional a León como quiera que tú se la tirara él la la metía para allá la metía para allá al igual que Simón el que más complicado se hizo fue el Leal porque la pelota de él era un poco más difícil que la de que la de León o sea la pelota de Leal era más más rápida ¿me entiendes? y ese fue el jugador que más que más difícil se me hizo acomodarle la pelota oye si te iba a preguntar hablando de de Leal Simón León tú llegó un momento que hubieron hasta nueve cubanos en la liga italiana en la primera división del voleibol mundial y yo diría la meca del voleibol en algún momento porque imagino que ustedes debían tener contacto se reunieron todos y no la da por pensar porque todos los especialistas de Bolívar coinciden que si Cuba hubiera mantenido esa generación jugando en clubes porque también yo creo que si estuvieran jugando en Cuba quizás no hubieran llegado a muchos hubieran sido más de lo mismo pero jugando en clubes ahora si Cuba hiciera un equipo era Wilfredo León Joandri Leal los malos Juan Torena tú en persona Robert Landy Simón tenías a Fernando Hernández por un ala entonces es un equipo brutal hasta cierto punto porque todo el mundo llegó un momento que entre los 10 mejores jugadores del mundo habían 6 cubanos ¿cómo? ¿alguna vez se han puesto a pensar entre todos y decir coño sería lindo? ¿sabes que en cada equipo nacional que yo he estado en cada club internacional que yo he jugado la gente me hace la misma pregunta si usted si Cuba se une de nuevo como equipo nacional habrían que discutir del segundo lugar hacia adelante y si nos hemos puesto a pensar pero ahora prácticamente es complicado porque ya como ve Leal ya juega en la selección de Brasil Leal juega en la de Polonia y así a mí me hubiese gustado que hubiese regresado todo de nuevo para la selección pero yo creo que en aquel entonces no quisieron o nunca llegamos a un acuerdo y ya cuando inicialmente se dio el paso ese ya Leal y Leal ya estaban jugando uno por Polonia y el otro por Brasil Vamos a la pregunta que hace todo el mundo cada vez que por ejemplo el grupo de los Leones volvió Cuba no salió la noticia de Ray Giles resuelve ¿habrá alguna posibilidad de que Ray Giles resuelve su culpa de vestir con la camiseta de Cuba o simplemente esa etapa de vida ya terminó para él? Yo nunca digo que no yo lo que digo es que si regresan al menos dos o tres jugadores de aquel equipo pudiera haber alguna posibilidad porque como ya decía estos jugadores nuevos que están ahora yo no los conozco yo no sé cuáles son sus ansias yo no sé cuáles son sus perspectivas entonces lo que a mí si no me gusta es ir ahí perder dos meses tres meses de mis vacaciones para incorporarme al equipo nacional y perder el tiempo porque ya como esos veinte veintitantos años que tenía atrás ya no los tengo entonces si para ir ahí perder el tiempo mejor me quedo con mi familia a disfrutar de los uno o dos meses que me dan Has tenido la oportunidad de ver a muchachos de la nueva y quién te gusta quién es que tú dices este va a ser espectacular Para mí espectacular espectacular va a ser López el chiquitico Miguel Ángel López Miguel Ángel López ese para mí va a ser el león el huifreo león de aquella de aquel equipo nacional Jan Martínez también viene muy bien pero esa explosividad ese salto esa potencia que tiene López es impresionante Oye Rayel agradecido por aceptar la invitación por supuesto invitarte al menos yo como aficionado a que vuelvas aunque sea vaya para el campeonato mundial de Rusia aunque sea porque de verdad hasta cierto punto uno vive la nostalgia y se extraña se extraña la experiencia y y jugadores como tú que en aquel momento movieron generaciones se extraña muchísimo a pesar de que en realidad cuando nos ponemos a ver la línea de tiempo estuvieron poquito tiempo en la selección nacional pero aquella generación de oro marcó pauta yo creo en este siglo del bolívar cubano desearte las mejoras de la suerte y por supuesto que siga una longeva carrera en tu deporte que te apasiona dale gracias cualquier cosa cualquier pregunta aquí estamos sin ningún tipo de problema muchísimas gracias Rayel y Resuelo amigos recuerden suscribirse al canal de la familia cubana mijar aquí en los comentarios que quieren decirle a Rayel seguro se lo vamos a hacer llegar y por supuesto que sigan aquí pendiente a Backstage Deportivo a Backstage Deportivo